¿Por qué las mujeres aman a los vampiros y hombres lobo? Es porque estos seres paranormales son machos sobrenaturales, alfas entre alfas. Son excepcionalmente fuertes, a menudo inmortales, saben cómo luchar contra los seres malignos, pueden proteger a sus seres queridos, a menudo son ricos y viven en una mansión o un castillo. Esencialmente, todos los rasgos que las mujeres desean, pero al máximo. Otra señal que enciende a las mujeres es la irresistibilidad de este vampiro u hombre lobo. Una de las señales psicológicas más fundamentales e influyentes para las mujeres es la irresistibilidad, el sentimiento de que eres sexualmente deseable. Suscríbete a mi canal, dale like. En la descripción te doy los detalles de cómo yo te puedo ayudar con ellas. Compártelo por favor. Gracias.